La verdad que experiencia muy linda, vestir la camiseta de los Pumas es un sueño que uno siempre cuando comienza a jugar de chico lo quiere hacer y bueno por suerte se me dio, estoy en el seleccionado ya del 2005-2004 así que la verdad que disfrutando muchísimo este momento Muy positiva, todo es positivo, siempre hay que mirar todo lo positivo y creo que fue buenísimo y un gran sueño Si, si, no hay que bajar los brazos, son cosas que pasan y hay que seguir entrenando, como siempre desde chico el rugby te enseña a correr para adelante así que hay que seguir yendo para adelante, no aflojar, es una lástima que no esté pero bueno será para algo mejor seguramente así que a seguir entrenando